Bienvenido a tu canal de información especializada para el control de plagas. ¿Sabías que podemos protegernos y proteger a nuestras familias del ataque del mosquito a Edes, a Egipto y en el hogar? Yo soy Mario Alberto Alvores Pavón, especialista en gestión preventiva y control de plagas urbanas. El mosquito a Edes a Egipto es el responsable de la transmisión de enfermedades como dengue, dengue grave o hemorrágico, chikungunya y zika. Ahora, como cualquier otro animal, este mosquito tiene que moverse para encontrar su alimento y un lugar adecuado para vivir. Es muy importante conocer que estos movimientos los realiza en un espacio no mayor de 50 metros de diámetro en promedio. Este mosquito se ha adaptado a las características de nuestras casas y no solo eso, se ha adaptado a nuestras costumbres. Sabe utilizar las macetas, las canaletas, para establecer en ellas sus oportunidades de reproducción. Conoce todos los cacharros que hay en el patio, en el traspatio o en la azotea y ha aprendido a reconocer en ellos su hábitat. Por lo que si en tu propiedad encuentra lo necesario, se queda a vivir en ella, llenando con su presencia todos los sitios de la casa. Para eliminar el mosquito Aedes aegypti del hogar, necesitamos, fundamentalmente, conocer en dónde y cómo ponen los huevos las hembras de esta especie. El mejor lugar para hacerlo será un sitio artificial. No van a buscar arroyo, río o lago como lo realizarían las hembras del mosquito del género Anófeles. No les gusta el agua sucia o muy contaminada, ¿qué puede aceptar la hembra del género Cúlex? Las hembras del mosquito Aedes aegypti colocarán sus huevos pegados a las paredes de los contenedores de agua que hayan localizado a uno o dos milímetros por encima de la superficie del agua. Nunca los van a poner sobre el agua como lo harían los mosquitos de los géneros Anófeles y Cúlex.